El plan que une a la princesa Leonor y a la reina Leticia. La heredera a la corona se muestra comprometida con su futuro protocolar. Las últimas noticias sobre la familia real pusieron a la reina Leticia contra las cuerdas y es que tras el positivo de COVID se encendieron las alarmas en su entorno. Es por ello que la princesa Leonor, la infanta Sofía y el rey Felipe extremaron los cuidados. De momento, la reina Leticia lleva este proceso de la mejor manera pero se espera que en los próximos días reciba el alta si todo continúa de acuerdo a lo previsto. Según la agenda institucional, está programado que la familia real retom su agenda el 25 de julio, con motivo del Día de Galicia y la festividad de Santiago Apóstol, patrón de España. En este punto, la heredera al trono está cumpliendo al pie de la letra con todos los compromisos que le reclama su futuro institucional. En esta misión, la reina Leticia es el faro que guía a la princesa Leonor en lo que será este tipo de compromisos. La hija del rey Felipe se muestra muy comprometida en forjar las bases que el día de mañana le servirán para construir una monarquía sólida. Como es de esperarse, la reina Leticia no deja ni a sol ni a sombra a la princesa Leonor, ya que considera que de ella depende el desempeño que realice en el futuro. La princesa Leonor es el futuro de la corona y la reina Leticia sabe que tiene en sus manos una responsabilidad muy grande, es por ello que junto al rey Felipe deciden brindarle todas las herramientas con las que la heredera a la corona saldrá adelante y llevará un reinado a que enaltecerá el nombre de Zarzuela.